De vez en cuando George Sealy se toma unas vacaciones en sus redes sociales, concretamente en Instagram. Él ya cuenta con más de 200.000 seguidores. Sus apariciones nunca, nunca pasan desapercibidas, tanto por sus ocurrencias y, pues, ¿por qué no decirlo? Por el chisme que nos genera ver cómo se encuentra la expareja de la actriz Marlene Favela. Así de primeras podemos mencionar que este empresario se nota feliz y con un look mucho más renovado. Pero ahora lo que nos llama la atención es su última publicación. Y aquí, en este video, te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de su cuenta de Instagram, las últimas dos publicaciones que hizo George Sealy son una celebración de vida y una fotografía celebrando sus 50 años recién cumplidos. George luce distinto y al parecer incluso presume tener a una nueva compañera. Los malos momentos quedaron bien atrás y ahora George está dispuesto a exprimirle todas las gotas de felicidad a los momentos más increíbles y hacerlo al máximo. Junto a esta imagen de lo más juvenil, George escribió, Los 50 se sienten de maravilla. Él se encuentra muy a gusto y se nota. El papá de Bella está pasando por un muy buen momento, lo cual podemos traducir. También a lo personal, más que nada juzgando esta imagen, que también compartió en otras cuentas oficiales. George Sealy se toma una selfie bastante casual. Pero si nos fijamos bien, él está en compañía de una mujer. Si bien George Sealy no mostró su rostro, nos deja saber que él no se encuentra solo. Bien dicen por ahí, si el río suena es porque agua lleva. Algo que caracteriza a este empresario es su misterio. Y ahora por supuesto dio de qué hablar con esta publicación. Inmediatamente sus seguidores empezaron a escribirle. El tipo sí que está viviendo bien. ¿Acaso es una nueva cita? Disfrutando de la vida. Es la mujer de turno. Es tu novia, amiga, amante o alguien que está pasando por ahí. Sea quien sea, se ve que lo está disfrutando. George y Marlene comparten lo más importante. El amor por su hijita Bella. La actriz todavía mantiene una relación muy cordial con su expareja. Principalmente por el bien de la pequeñita. Siempre que habla de George lo hace con muchísimo respeto. Luego de que se diera a conocer su muy polémica separación con el empresario. Marlene Favela dejó bien en claro que nunca habría una reconciliación con él. Sin embargo, otra de las cosas que llamó nuestra atención. Es que aseguró que quería mantener a su hija al 100% ella sola. A través de una pequeña entrevista Marlene aseguró. Que más allá de enfocarse en lo malo de su separación. Siempre ha buscado sacar lo mejor de esta. Al igual que de todas sus malas experiencias en la vida. Con sus propias palabras Marlene aseguró. Todos tenemos problemas que atravesamos. Pero es la manera en la que tú las afrontas. Lo que te va a suceder. Yo soy una mujer muy positiva. Muy fuerte. Siempre trato de ver las cosas. De la mejor manera posible. Ninguna vida es perfecta. Ninguna vida es color de rosa. Pero creo que ahora me siento mucho más madura. Para afrontar todo lo que me pase. Y tomar lo más positivo. A través de medios de comunicación Marlene también dijo. Que ahorita que es mamá y se está dedicando a su hija al 100%. Se da cuenta que el tener a su hijita es lo más hermoso. Y que la trata de disfrutar día con día. Ella añadió que continuará firme. En su decisión de mantener al 100% a Bella. Pero además añadió que no hablará más de su ruptura. Con su expareja tanto por respeto a Bella. Como al empresario George Sealy. Para finalizar con su entrevista Marlene Favela también dijo. Que a través de redes sociales ella estaba buscando ayudar a las mujeres. Que estén pasando por un mal momento en su vida. Que estén viviendo algo similar. O que simplemente no la estén pasando bien. Asegurando. Lo que yo quiero proyectar en mis redes sociales. Es de si se puede hagan ejercicio. Si tú quieres abrir un negocio yo te ayudo. Yo te digo cómo y si tienes un problema. No pasa nada. Eso para mí es como una purificación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.